Familia, Potrico Guerra, CNN Chile. En el Palacio de la Moneda se reunió el Comité Interministerial de Reconstrucción. Durante el encuentro se discutió sobre la incorporación de la ciudad de Tocopilla en el plan de restauración por el terremoto del 27 de febrero. A la reunión asistieron los ministros de Educación, Vivienda, Salud y de la Secretaría General de Gobierno, quienes analizaron los últimos avances en materia de reconstrucción. El anuncio realizado por el presidente Piñera durante su visita a la región del Maule sobre incluir en el actual plan a la localidad de Tocopilla, afectada por un sismo en el 27, fue uno de los tópicos más relevantes de este encuentro. Las autoridades informaron que en la ciudad nortina aún existen cerca de 2.000 damnificados y que durante el fin de semana se presentará un proyecto de ayuda al alcalde Luis Moyano. Estamos avanzando rápidamente, tenemos ya 70.000 subsidios de vivienda entregados, estamos iniciando 500 obras diarias, estamos recuperando cada día más camas, estamos comenzando también con obras importantes en el área de salud y en el área de educación. Así que como ustedes ven, un gobierno que trabaja en equipo, coordinadamente, en uno de los terremotos más grandes de la historia de Chile, haciéndose cargo de un terremoto heredado sin perder ningún día. En este minuto Tocopilla está con la situación que quedan todavía un número importante de damnificados y por supuesto que nosotros en forma responsable nos vamos a hacer cargo de ese problema para resolverlo y que los damnificados puedan recuperar su vida y su normalidad. De seis escuelas de Tocopilla hay cuatro que todavía no han sido reconstruidas. Entonces vamos a hacer un plan rápido y así como en otros lugares ha habido escuelas modulares que en tres meses han estado listas, yo creo que aquí en Tocopilla tenemos que aplicar el mismo sentido de urgencia que aplicamos en Talcahuano, en Dichato o en Talca.